Definición gráfica de continuidad. Una función es continua cuando la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel. ¿Vale? Pero es que además la puedo definir mediante el concepto de límite. Una función es continua cuando el límite, cuando x tiende a un punto a, a es la x del punto, por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a por la derecha y es igual al límite de la función, al valor de la función en el punto. Es decir, lo que dice esto es que por la izquierda y por la derecha se acercan a la misma altura y además en esa altura está el punto relleno. Puede haber discontinuidades como esta. La función se puede acercar por la izquierda y por la derecha, pero se encuentra en el punto vacío. Esta discontinuidad se llama evitable. ¿Por qué puede ser una función? Porque el que la ha definido la da la gana. Y punto. Una función puede ser que llegue a un punto, aquí lo que pasa es esto. Aquí el límite por la izquierda es igual que el límite por la derecha. Es decir, por aquí y por aquí se acercan a lo mismo, pero no existe FDA. No está definida la función en ese punto. ¿Qué hago? Me lo como con papa. Puede ser también así. Que el que ha definido la función a mala leche, ha puesto el punto más para arriba o más para abajo, porque la da la gana. Entonces aquí existe el límite por la izquierda, existe el límite por la derecha y son iguales. Y además, sí existe la función en el punto, pero no es igual al límite. Estas discontinuidades son evitables porque lo único que necesito es rellenar el punto. Y aquí relleno el punto y digo, y ya, el punto no está aquí, está aquí. Salado. ¿Para qué me lo pones ahí? Esto es como si voy al cine y me dicen, una entrada vale 5 euros. Dos entradas valen 10 euros. Tres entradas valen 600 euros. Y cuatro entradas, 20. El caso de esa lista se la ha ido a la perola. No es continua. Estas son evitables. Luego hay una discontinuidad de salto que ocurre cuando la función, por lo que sea, tiene límite distinto por los dos lados. El límite cuando X tiende a por la izquierda, es distinto del límite cuando X tiende a por la derecha. Esta se llama de salto finito. ¿Por qué? Porque salta y yo puedo contar cuánto ha saltado. Si aquí vale 2 y aquí vale 4, me ha saltado 2. Y la más chula de todas es esta, la de salto infinito. Hay funciones rarunes que tienen una cosa que se llama asíntota. vertical o horizontal, por ejemplo, una hipérbola tan simple como 1 partido X tiene una asíntota vertical en 0. ¿Por qué? Porque el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda es menos infinito. Tira para abajo. Y el límite cuando X tiende a 0 por la derecha tira para arriba, es más infinito. Entonces, el problema de este es que el límite es distinto pero es que además es infinito. El límite por la izquierda o por la derecha es infinito. Con que uno sea ya te vale para que sea de salto infinito. Porque el salto es infinito, porque yo no lo puedo medir de aquí a aquí. No puedo. Y ahora vamos a hacer la gráfica que tú tenéis.